Imagina este escenario. Estás desempleado y tienes algunas deudas menores, pero bastante difíciles de sortear. Llevas varios días comiendo mal, te sientes cansado y sin capacidad para realizar algún trabajo. Y sin embargo, lo has intentado, pero no has tenido suerte. Cuando de repente, mientras caminas por la calle, te encuentras con una billetera llena de dinero. A lo lejos, ves un hombre siendo retenido por la policía. Mientras otro sujeto lo señala. Extrañamente, conoces al supuesto culpable. Alguien que de primera mano, sabes que ha sido una persona grosera, vaga y pendenciera. La cual, en numerosas ocasiones, dañó a su comunidad. Al acercarte, te das cuenta que se le está deteniendo por el robo de la billetera que precisamente acabas de encontrar. Entiendes que no puedes ser culpable. Pero sabes que no es una buena persona y tú podrías hacer muy buen uso del dinero que tienes en tus manos. ¿Qué harías en esta situación? Este tipo de dilemas han sido analizados durante muchos años. Y tal vez el primero del que tenemos conocimiento, que quiso resolverlos de una manera eficaz, incluso más allá de la justicia legal, fue el filósofo griego conocido como Sócrates. Bienvenidos a Sabiduría Popular. El día de hoy, hablaremos acerca de la moral socrática. Sócrates fue un filósofo griego, ateniense, quien a diferencia de los otros filósofos, se alejó de la fisis. Para enfocarse en la filosofía de la poli, ya que se preocupaba más por los problemas del hombre como ser y como ciudadano. Entendía las realidades de la perspectiva humana y consideraba principalmente que el hombre tendría que ser el principal objeto de estudio de la filosofía. Su comportamiento social, tanto público como privado. Según pensaba Sócrates, hace alrededor de 2.500 años, para actuar correctamente había que conocer lo justo, y todo el que conocía lo justo, obraba correctamente. La ecuación era reflexiva. Desde este punto de vista, se eliminaba de la mala acción el elemento voluntarista. En efecto, uno no hacía el mal porque realmente tuviera la intención de hacerlo, sino porque desconocía lo que era justo. Para este filósofo, no había maldad sustantiva, sino simple ignorancia. El mal era entonces un reflejo de la ignorancia del sujeto, más allá que la voluntad misma de querer causar daño. En el ejemplo de un principio, podríamos entender como lo justo, el actuar correctamente. Es decir, por mucho que fuese la necesidad del sujeto y lo mala persona que fuera el acusado, no debería de permitirse que se le tratara de manera negativa. Quedarse con la billetera no sería opción, porque aún más importante que el hambre y la carencia, sería el vacío moral que generaría angustia y cargo de conciencia. Cometer un acto bueno o malo no necesariamente dependería del contexto, sino del saber cuánto bien se hace o no. Entendiendo que por mucho que creyéramos que alguien se mereciera ser privado de su libertad, el simple hecho de saber que nosotros también estamos actuando mal y perjudicando a otros, debería de ser suficiente conocimiento como para obrar bien. El saber se volvería entonces una virtud, que innegablemente nos orillaría a comportarnos bien y de manera justa. Algo tendría que saber de justicia Sócrates, a quien la vida le fue arrebatada por un acto puramente democrático, ya que se le acusó de subversivo y alterar el orden público, además de corromper la moral de la juventud, por lo que se le condenó a tomar cicuta, para lo cual sus amigos y allegados le propusieron que escapara, a lo que Sócrates respondió a manera de sentencia. Es peor llevar a cabo una injusticia que sufrirla, ya que quien la comete se transforma en injusto, pero el otro no. El primer filósofo puro, para muchos autores, mitad mitológico, mitad histórico, el arquetipo del hombre libre y, por lo tanto, uno de los máximos exponentes del pensamiento humano. Sócrates, quien no escribió nunca nada, pero al día de hoy se le sigue recordando. Un verdadero sabio, conocedor de los límites de su propia ignorancia. Esto fue Golpe Maestro, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video.